El renovado grado en turismo en la Politécnica, con docencia bilingüe y precios públicos, arranca este mes con el apoyo unánime de las instituciones de Cartagena y Comarca. Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Funcarele, COEC y la Agrupación Hotelera comprometen ayudas por el importe de la matrícula de 863 euros a 8 estudiantes. Se ofertan 50 plazas. El objetivo es promocionar la calidad turística del municipio, una titulación aprobada en el Consejo Universitario de la Región de Murcia el pasado mes de julio. No hemos podido ofertar convenientemente el título en la matrícula de junio para aquellos estudiantes que han aprobado la selectividad, las nuevas EBAUs en julio. Eso ha hecho que realmente el título se esté ofertando ahora en la convocatoria de septiembre. Por eso creo que es muy importante, como todos tenemos claro lo que supone estratégicamente ese título, pues incentivar esa matrícula. Un grado muy demandado en Cartagena, punta de lanza del sector turístico regional. En los primeros seis meses del año supuso 575.000 turistas. Pues el 20% de esos turistas, uno de cada cinco turistas extranjeros que llegaron a la región de Murcia, lo hicieron por el puerto de Cartagena. En materia de turismo a nivel regional, es Cartagena el que aporta más del 70% en cuanto al turismo regional. El periodo de inscripción para el grado de turismo se abre este viernes y concluye el próximo 28 de septiembre.